todo dice mi gente hoy un vídeo diferente porque bueno no es tan diferente porque hoy vamos a ir a times square el primo mío jacob va a manejar hoy para que lo pegue Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si nos podemos parquear y hablamos ahorita. Bueno, pues sí, mi gente, perdón. Pues sí, mi gente, yo no sé pa'nde vamos, pero disfruten de la vista. Yo, yo vine, yo entré ahí. No, gracias, yo pagado. Yo, what's up, people, we in New York, right? Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. What's up, what's up? What's up? Yo próximamente lo voy a subir. Dicho esto, vamos a vernos ahorita. Miren, miren, tienen una culebra ahí, ve. Yo matraba a tocar las culebras. Yo me voy a tener que comprar otro tripod, porque este tripod que yo tengo. No, 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 no me está funcionando bien. No, 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 no. Mira, mira, está haciendo foto, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, la gente, la cosa es, la cosa es de cuchi-cuchi aqui. Se ve bien bacano. en realidad me siento bien 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 bacano porque ahora vamos a ir para la escalera la escalera roja es la famosa escalera que yo le voy a enseñar cómo se ve esa famosa escalera y creo que voy a ver más curiosidades aquí en Nueva York y si nos vemos Isaías 45 17 Israel es salvo en Jehová ¿Quién va a estar salvado? ¿Qué? Israel Israel, uh-huh I'm sorry You're not sorry, you faggot Israel es salvo en Jehová En Jehová, uh-huh, Jehová Jehová, Jehová, yeah Con salud eterna So Israel, esto depende de Israel, uh-huh, sigue No os avergonzados Yeah, say it right there, you got it, get here, say it again Avergonzados Avergonzados, uh-huh, sigue Ni os enfrentarís Por todos los siglos, uh-huh Porque así dijo Jehová Que creó los cielos Lo que? Los cielos How many cielos are there? One There's only one, right? So what did he call, what, what, what did he call Israel? His world Oh, he's talking about the sky No, he's talking about, read the fact, read it again Israel 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 Read Es salvo en Jehová Give me an English too Give me an English Es salvo en Jehová Put it in English I'm going to show you an English now Israel should be saved in the Lord I'm going to show you an English I'm going to show you an English now I'm going to show you an English now No, 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 only Israel Not everybody can be saved Not everybody can be saved He used Israel for the nation So, okay, okay Put it like, okay Look, how about this If he's using Israel to save everybody Why are they still killed Why black and Hispanic are getting killed? If the Jews are trying to save us Why do they say that, 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 that What, 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 what? Well, I don't like to enter In things of religion And nothing of that Nothing of that type of thing But we're going to leave it there Those are your personal opinions And yes, we're going to continue With this adventure I love it Look, it's there They're promoting La gente gay Esa 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 es la The flag La La ¿Cómo se llama? The flag The flag Of LGBT community I think that's what it's called I think that's what it's called Yo creo que Se llama así La LGBT Comunidad No sé cómo se llama En realidad Pero Creo que así es que se llama Bueno Estamos en la cuarenta y dos Y Este Este Hay un bajo de marihuana Increíble Aquí Porque si no Si no sabían Aquí la marihuana La hicieron legal Y Con todos los lados Hay un bajo de marihuana Ya ustedes saben Encendido Definitivamente Aquí es fácil que una persona Se pueda perder Porque la cantidad de gente que hay aquí Es increíble Miren Se dieron cuenta La cantidad de gente Esto aquí Es masivo Es masivo Mira para que es grande Allí está mujer Sí, sí Voy a grabar una mujer Sí, sí Sí, sí Sí, sí Y 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 Más mujer En fuera Vea 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 Dándose la de No Ya me anécite Say Mi gente Ahora mismo Vamos a cruzar Estamos cruzando Para allá Incredible Allá es que está la escalera Ya Allá en esta escalera, esa es la famosa escalera roja, y no sé, me voy a tirar. Creo que uno fue en Valdez para allá, lo que pasó fue que yo hice video corto, entonces a seis cortos de video, ustedes van a pensar como que yo no fui a hacer nada, pero nosotros comimos y todo por allá. Yo vivo a Yendi, no sé dónde se encuentra, bueno, no sabemos. ¡Gracias! You don't know what you want, but I'm faking it over, just tell me what I want, but if you carry what you want, baby, I should start over, just tell me what you want. You don't know what you want, baby, I'm going to buy a serpiente, yo, para que tengamos, voy de otra, voy de otra. Hola mi gente, gracias por ver mi video, denle like, suscríbanse, para ver contenido como este. Dicho esto, hasta la próxima. Bye.